Música Mediante mociones vía artículo 137, los diputados de la Comisión de Ambiente reforzaron los requisitos para el otorgamiento de licencias de producción de cannabis para uso medicinal. El interesado deberá demostrar el origen lícito de sus capitales al Instituto Costarricense sobre Drogas, así como las entidades financieras y al ente que entrega el permiso. En cuanto a las actividades autorizadas son la producción, siembra, cultivo, cosecha, almacenamiento, transporte e importación de semillas para su venta como materia prima a la Caja Costarricense de Seguro Social, a laboratorios para la industrialización, fabricación y comercialización de medicamentos, cosméticos, aceites, esencias y otros. La investigación científica también o docencia universitaria, todas ellas sometidas a la supervisión de los Ministerios de Salud y Agricultura, así como el Instituto Costarricense sobre Drogas. Las licencias se otorgarán por seis años y podrán ser renovadas por periodos iguales. Además, en el caso del autoconsumo de pacientes con prescripción médica, se autoriza el cultivo doméstico de una cantidad limitada de plantas de cannabis psicoactivo. Las licencias se otorgarán por seis años y podrán ser renovadas por periodos iguales.